¡Suscríbete al canal! Aquí apareció Es verdad, se le ve como triste ¿Verdad? ¡Se ve tan triste! El sonido de silencio Recoge la botella Es mi testimonio de que sigo con vida Gracias por leer esto Y se quedaba allí al fondo, tío Súper imponente, ¿no? El pajarraco allí Dios bendito, da un poco de miedo y todo ¿Puedo tirarme al agua? ¡Ah! No puedo tirarme al agua No debo tirarme al agua Hostia, que miedo dan, tío Tengo que llegar hasta él Hay una de esas llamas ¿Qué pasa? Ah, las manos Se dan bastante miedo las manos esas Son bastante perturbadoras Aquí supongo que todos los enemigos Todos los enemigos Y todos los NPCs Y cualquier tipo de situación Representa algo, ¿sabes? Tanto en la vida de Kay Los sentimientos y demás Los niños que me hacían bullying en el colegio ¿Hay algo por aquí? Hola, quien quiera que seas Aquí hay mucha niebla Creo que no vería el pájaro Si no fuera tan grande ¿Tú también lo ves? Vale, ¿cómo subo? Estos son los niños que se metían contigo en el colegio ¿A que sí? A todos nos ha pasado ¿Quiénes dos? Bueno, como los engancha ahora Le meto tres hostias Vuelve a abrir las aguas como Moisés Impresionante ¿Su hermano? Sí Se siente culpable de eso Se siente culpable De no haber pasado más tiempo con su hermano, ¿no? ¿Cómo cruzo? Quita de medio ¿Cómo cruzo aquí? Quita imbécil Ah, tengo que baitearles un poco, ¿no? ¡Qué hijos de la gran puta! Es que es complicado La hitbox es muy grande Mira, qué imbécil Quita, quita, quita Bueno, bien eso Te hago un esquema Bobo Imbécil Vale, y estos no me pueden empujar fuera del agua, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, que me caigo yo! ¿Cómo se meten con él, pobrecito? Eramos unos hijos de puta, ¿eh? De jóvenes, tío Bueno, de jóvenes, de niños Éramos unos hijos de puta ¡Ay! Estaba siendo perfecto Bueno, yo nunca hice bullying a nadie Bueno, espérate Hubo un chico en el instituto Con 17 años, 16, más o menos Nunca le hice daño, ¿no? Pero sí que me he burlado un poco de él La única persona de la que me he burlado en mi vida Se llamaba Víctor Y me burlaba un poquito de él Porque era así como medio timidillo y tal Pero, vamos, ni le hacía daño Ni le pegaba ni nada Pero me burlaba de él, tío Y eso era bullying Es la única persona de la que me he reído en mi vida, tío En el instituto De resto se han burlado todos de mí Ahí va No me siento orgulloso de eso, precisamente, la verdad A ver ¿Puedo pullear? Me lo he marcado, ¿no? Eh, tú también vienes, eh Tonto ¿No eres bloqueado? Buscadora Let's go Pero es cierto que en colegio éramos unos cabrones, tío Lo digo ya en general Como niños, quiero decir Los reviento a todos Joder, no estoy leyendo lo de abajo, tío Bueno, supongo que es bullying, simplemente, ¿no? Bésiles Joder, pero lo están buscando como si quieran casarlo, joder Te matamos ¿Cómo? Bueno, esas cosas ocurren, eh Esas cosas ocurren, tío Cuando le hacen tanto bullying a un niño Que una de dos O al final le hacen daño de verdad Pero mucho daño O incluso el niño se puede suicidar, eh Esas cosas ocurren, tío No sé si soy consciente de eso El bullying es una de las cosas más horribles que le pueden ocurrir a una persona, tío En serio, eh Ya sea niño, adolescente Es una de las cosas más horribles que te pueden ocurrir, tío El puto bullying Y anda que no hay casos De niños que acaban suicidándose, ¿sabes? Porque los empujan a eso Pero entra aquí, bobo Entra aquí Entra aquí, pichón Te crees muy fuerte Ven aquí Venga Que sí Y seguro que muchos tendréis historias, ¿no? Sobre el bullying Incluso te lo llegas a creer, eh Les llegas a exculpar Lo veo, tío Ya, es lo que te llegas a creer también Que si aguanta serás sus amigos Eso es mentira Un amigo no te trata así Yo nunca he vivido una experiencia De ese estilo, ¿no? En plan, un bullying serio, duro Contra alguien Ya sea contra mí o contra alguien conocido Nunca Pero sí que es cierto, eh Esas cosas ocurran Quita, coño Que duro, eh Que duro, ¿eh? No se siente muy malo, ¿no? Estoy muy bien Quizá me merece Sonny No tenía idea ¿Por qué no te dijiste? ¿Por qué? 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 Sonny Que duro era su hermano Otra vez esa mierda Logro desbloqueado A la salida de clase Quédate, psicópata Quédate, psicópata Hacerosa Tío, en los primeros capítulos Hay un montón de gaviotas Ahora me están costando encontrar Mira, hay otra Bueno, a ver No voy a conseguir el 100% de todo En mi primera run Es imposible Tiene que haber aquí Pero sí, pero sí Pero sí, me gustaría encontrar Todas las que pueda Ahí arriba hay otra Ah, no, es el ¿Hay gaviotas ahí? Ah, no vi O sea, está todo oscuro Pero es para allá, ¿no? Sí, es para allí ¿Quién será el pez? ¿Quién representará al pez? ¿Será la madre? Hay una gaviota, creo Pero allí no puedo llegar, ¿no? No, creo que así puedo Eso del fondo es una gaviota, tío La chimenea No, la chimenea es una chimenea Sin más ¿Qué representan las gaviotas? ¿Representan algo o simplemente... Mira, una botella ¿Representarán algo o simplemente es un coleccionable? Creo que es para allí, ¿verdad? O para allí Allí había una botella, si no me equivoco Vale, aquí no hay nada ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo! Vale, botellita Ojalá me pudieras contestar Quizá te parezca raro Pero me siento fatal Por este pájaro monstruoso Un respeto a tu hermano, ¿no? Vale, y por allí también tiene que haber algo En esos tejados tiene que haber algo seguro Creo que he visto otra botella Mira, ahí hay otra botella Vale Vale, sinceramente Tengo miedo ¿Por qué me persigue este monstruo? Si me he dejado algo, chavales Lo siento, ¿vale? Realmente estoy yendo un poco a ciegas Ah, bueno Quería esto también Era gilipollas ¡Pum! ¿Para allá? Vale, espérate Dios, está súper lejos Allí no puedo ir ¿What the f...? ¿Gaviotas por aquí? ¿O algo? No sé si es por aquí, ¿eh? Pero es el único camino que veo De liado, ¿no? Sí, de liado Hostia, qué duro, coño Qué duro, qué duro, qué duro Es más, es súper turbio Cuando te comes ese pez Es súper turbio Parece hasta con Titans, coño ¿Ahí hay algo? Vale, muere para allá, ¿eh? Coño, estaba aquí al lado El puto pez No me di cuenta, tío Estaba aquí al lado Bueno, a ver No me está devorando de verdad Joder Me cago en mi putísima madre Vete a tomar por culo Qué pesado No me da tiempo a llegar Pero aléjate Vete Que ni siquiera se aleja Ahora Vale Coño, que tilteo, ¿no? Más tonto Voy por allá Uf, qué miedo, joder Aquí hay una botellita, creo Ah, no Es la lámpara Que ni que era la botella, tío Vale, por allí no sé Ay, puto pez de mierda Qué asco das ¿Dónde está, tío? Vale, se ha ido para allá Vale, como cruzo sin que me devore Este hijo de puta ¡Ay, Dios mío! ¿Me la juego? ¿Me la juego otra vez? Me la estoy jugando mucho, eh Vale Lárgate, anda Algo de provecho con tu vida, coño Espero que sepas nadar tan bien como yo Lo digo en serio No es por echarme flores Los mensajes de las botellas No sé muy bien qué representan ¡Eh! Gaviota Ah, bueno Supongo que las gaviotas te ayudan a ver Un poquito el escenario ¿Sabes? Y encontrar, pues, otras gaviotas O las botellas Simplemente supongo que es eso Para eso, ¿no? ¿Hay algo por aquí? Mira, que hay una escalera Tiene que haber algo Si hay una escalera es que hay algo ¿No? ¿Abajo? ¿Nada? Ahí está mi barca Vale, tengo que llegar a ella ¿Puedo llegar a ella? Mi barquita Mi barquita Claro, él no puede entrar, ¿verdad? En la parte aquí de color Capítulo 4 Don't give up Give up on me Don't give up on me No te rindas conmigo, ¿no? Mira, ahí está el pájaro No te rindas conmigo Me imagino que se referirá al pájaro A su hermano, vamos ¡Eh, gaviotita! ¡Hola! ¿Te puedo entrar por aquí? No ¡Ay, ¿dónde me he metido? No puedo salir de aquí Ah, sí puedo, sí puedo Espérate, gaviota ¿Dónde está? ¿No estaba aquí la gaviota? Mira, además una botella Ahí está la gaviota ¡Shu! ¡Shu! ¿Por ahí hay algo? Ah, y no vi si había más gaviotas No vi nada En el colegio, mis amigos y yo Solíamos escribirnos notas en clase Pero a diferencia de ti Mis amigos me podían contestar Coño, qué duro, coño Vale, no sé si habrá En los otros edificios habrá algo Me encanta cuando está todo Todo de color De verdad Cuando está todo así lleno de color La musiquita es muy bonita Y es muy agradable Aquí no sé si habrá alguna gaviota O algo, ¿eh? A ver, vamos a dar una vuelta Mira, vámonos, tío Vamos otra vez a las sombras, tío Ahí no sé si habrá algo Hostia, he encallado Ay, Dios mío Condujo como el culo ¿Gaviota? No ¿Gaviota? No Hostia, qué duro, ¿no? Esta imagen Espérate para la miniatura Minuto 21 Cómo me mira, ¿no? Mira cómo se abraza Así mismo Qué lindo Su hermano, supongo ¿Dónde ha ido? No te rindas conmigo O sea, hay que seguirle Oh, se ha ido todo el color Y la luz Gente, os está gustando el juego A mí me está pareciendo precioso, tío Pero precioso No hay ni un solo momento Que me esté aburriendo, ¿eh? Ni uno Espero que a vosotros También os esté gustando, ¿eh? Sé que no son juegos Muy interactivos ¿Vale? No son frenéticos Ni mucho menos Mira la botellita Pero son bonitos, tío ¿Por qué no me lo dijo? Si hubiera dicho algo antes Podría haber ayudado Deje la barca muy lejos ¿Cómo recupero la barca? Vale, ya está ¿Dónde estás? Ey, ¿ese edificio enorme? ¿Ese edificio enorme? Se ha estampado Se ha estampado ahí Van a ir y nos van a encontrar No da igual ¿Quién nos va a encontrar? Como me vean Me matarán ¿Será que tengo que acercarme caminando? Es posible, ¿no? En lugar de en la barca Claro, igual tengo que acercarme caminando De ahí De ahí lo de Haces mucho ruido y tal Espérate Uy, qué asco las manos Qué miedo da, mi coño Ah, pero cómo cruzo, tío Cómo me acerco, loco Vale, ahí No vueles, por favor No te eches a volar Eh, gaviotita Eh, botella Quiero probar, eh A ver si puedo acercarme caminando Sonny I know you're in there I won't let them hurt you anymore I promise I want to help you Okay Se ha tirado al agua Shoo Shoo, shoo 13 de 32 Eh, está en medio ahí el pájaro Hay una botella aquí Esta ciudad me resulta muy familiar Cada rincón Hasta este balcón Qué raro Vale, a ver Tengo que recuperar la barca, ¿no? Sí Dale caña, ve Se estampa, ¿no? ¡Pum! ¿Ah, no? ¡Lol! Ah, no Vale Au Hay un edificio enorme ahí al fondo Todo vuelve a tener luz Y ha bajado la marea ¿Esta ciudad representa algo? Miren He visto una Una gaviota El gimnasio de Sunny Pero Sunny no es un niño, coño ¿Qué coño va a ir al gimnasio? Vale Supongo que tendré que recorrerme toda la ciudad Para encontrar Los coleccionables Porque habrá Supongo que por aquí habrá sigüeñas ¿Sigüeñas? Gaviotas y Y botellas Y eso Mira, hay una gaviota ahí arriba ¿Puedo subir? Sí que puedo, sí Bueno, de hecho Es por aquí, parece ¡Eh! Botella, he visto una ¡Shoo! He visto una botellita Para allá al fondo Aparte, ¿dónde estaba la botella, tío? ¡Hostia! ¿Dónde estaba la botella? ¿Estaba aquí abajo? Estaba por aquí, gente Mira, allá abajo hay una ¿Dónde estaba la botella? ¿De quién es? ¿Qué ha hecho? Ah Dejadme en paz, anda Que hay una botella aquí Que es más importante ¡Eh! Una gaviota abajo ¿Cómo es que la cosa de la concha No me persigue ni sale huyendo? Está ahí parada Burlándose de mí Que sí, que sí Pegadle lo que queráis Me da igual ¿Botella? No Me asalto, ¿no? Joder Qué pro Gaviotita Y por aquí No sé si habrá algo más Joder, vaya vuelo, tío Vale, voy a rescatarle ¿Puedo subir por aquí? En plan así Que si no, ¿para qué es esta escalera? Ahora Tremenda paliza, ¿no? Que le están dando ¿Y qué hay que hacer? Eh, respetad Hijos de puta Ah, vale No he entendido muy bien Que había que hacer Aparte de coger Me gusta mucho la voz de Kai, tío Me encanta Ah, tengo que recoger los fragmentos, ¿no? Se dispersan por toda la ciudad esta Ah, vale Entiendo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos ¿Vale? Me ha gustado mucho este capítulo El tema del hermano Que es el pájaro y tal Muy bonito, tío Qué fuerte lo del bully, tío No, es que lo del bullying Aún la puta, tío Es la peor lacra que hay en el mundo El bullying En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Recordad dejar un like Que eso ayudó bastante Y chao ¡Suscríbete al canal!